¡Hola chicos! ¡Hola chicos! ¡Qué machetado Jerez! ¿Para qué venir? Para ver el congreso de los conectos y si da un chalo ¡Y que nos lo vamos a pasar muy bien! ¡Yay! ¡Yay! ¡Tres, dos, uno! ¡Comenzamos! ¡Sí! 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 ¡Atentos! ¡Sí! 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 ¡Ahora sí que sí! ¡Sí! ¡Ahora vosotros! ¡Ahora vosotros! ¡Ahora vosotros! ¡Ahora vosotros! ¡Sí! ¡Ahora vosotros! ¡Ya te lo sabes! ¡Ya te lo sabes! ¡Arriba las manos! ¡Ahora vosotros! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡Ven y correr el marco! ¡Ahora! ¡Ahora vosotros! ¡Ahora vosotros! ¡Ah! ¡Or, aah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, a momenta! ¡Ah! Estira bien el cuello, cual que hace el famello Ponte de puntillas, como las a brillar Los dedos de tus manos, parecen gusanos Pasa lo genial, escucha el fenomeno Con el ritmo de la, la, la Nada en la bañera, como una ballena Hinta bien el diente, cual que una serpiente Vuela como un loro, baila como un mono Salta como un sapo, araña como un gato Pasa lo genial, escucha el fenomenal Con el ritmo de la, 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 la Ya ves a manita arriba chicos Ya ves a manita arriba chicos Me hago un selfie, cuando estaco a pasear al perro Me hago un selfie, cuando abierto solo los cordones Me hago un selfie, cuando bailo ciento diez tanciones Me hago un selfie, cuando hago un mago frito Cuando traigo cuatro gritos Con el coronado, vuelo, salgo, subo, bajo, entro, salgo Selfie, 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 selfie Abres las manos arriba Yo me hago un selfie, y te lo mando Para que sepas lo que hago y lo que te me lo paso Me hago un selfie, y te lo pillo Para que sepas donde ando y lo mucho que me río ¡Abrita la manita chicos! ¡Venga! ¡Rápido! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eh! ¡Vámonos arriba, Jerez! Yo me hago un selfie, y te lo mando Para que sepas lo que hago Y lo que me lo paso Me hago un selfie, y te lo envío Para que sepas donde ando y lo mucho que me río Y ahora estas palmas Yo me hago un selfie, y te lo mando Para que sepas lo que hago y lo bien que me lo paso Yo me hago un selfie, y te lo envío Para que sepas donde ando y lo mucho que me río Yo me hago un selfie, y te lo mando Para que sepas lo que hago y lo bien que me lo paso Me hago un selfie, y te lo envío Para que sepas donde ando y lo mucho que me río ¡Arriba esos manos! ¡Muy bueno, qué divertido el selfie, chicos! ¡Vamos a pasarnos! ¡Saludamos! ¡Saludamos! ¡A ver! ¡Una, dos y tres! ¡Otra vez! ¡Una, dos, tres! ¡Muchísimas gracias! ¡No, dos, tres! ¡No, tres, tres! ¡No, tres, tres! ¡Cacias! ¡Estamosayendo! Chicos, ya terminaron el concierto Ya vamos a tener las fotos ¡Sergio! 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 ¡Mira! 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 ¡Sergio! 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 ¿Y los patines? ¿No te los has traído? ¡Hijo! Es que... ¿Losotros hemos traído los patines para irnos patina ahora, eh? ¡Tu padre como es! ¡A ver! ¡Fotos! ¡A ver, Leo! ¡Mira! 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 Vote ma goma y completa! ¡Mira! ¡Mira! Tiene hala en una nube! Tiene un mimo video! Enrique agua,